Sé que ahora tú estás con él Sé que él te quiere a ti mujer Yo nunca adoré tu cariño Estoy seguro que él no va a hacer lo mismo Solo te pido por última vez No quiero se enteren quién te hizo a ti mujer Él es mi amigo y no quiero que sufra Porque lo no esperó Ya quedó en el ayer Si yo nunca valoré el amor de ti mujer Si yo siempre te engañé Cómo no te iba a perder Sé muy bien que él va a saber Cómo te debe querer Te aprendiste en el amor Simplemente él fue mejor Te conozco y ahora estás con él Porque estás enamorada De empezar que fui el primero Tú ya no me amas Y cómo no te iba a perder Si nunca te amas Sígueme chiquita Yo nunca valoré tu cariño Estoy seguro que él no va a hacer lo mismo Solo te pido por última vez No quiero se enteren quién te hizo a ti mujer Él es mi amigo y no quiero que sufra Porque lo nuestro Ya quedó en el ayer Si yo nunca valoré El amor de ti mujer Si yo siempre te engañé Cómo no te iba a perder Sé muy bien que él va a saber Cómo te debe querer Fui a predice en el amor Simplemente él fue mejor Te conozco y ahora estás con él Porque estás enamorada Y a pesar que fui el primero Tú ya no me amas Música 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 ¡Gracias!